¿Qué es la deforestación del país? Luego sí entrar y talar todos los árboles grandes, hacer la talarraza y luego en el comienzo del otro año hacer la gran quema que se va a reportar en todos los sistemas de alarma tinflana. Entonces básicamente el llamado es este mes de noviembre, el mes de diciembre se van a tomar las decisiones claves si es que la deforestación en Colombia va a mantenerse en el mismo ritmo o va a aumentar. ¿Y por qué? Porque en estos meses no se toma la decisión si es que vamos a transformar los sitios o no los vamos a transformar. Entonces un llamado importante a todas las comunidades de la Amazonía colombiana es que tomen en cuenta el beneficio que presta el bosque, la regulación que presta y que si ahorita nos parece importante en unos años cuando no tengamos regulación climática, cuando no tengamos regulación hídrica, pues vamos a estar enfrentados a las decisiones que estamos tomando ahorita o que estamos tomando en el primer trimestre del año cuando decidimos deforestar o no. Gracias.